Tienes razón Que las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y siento ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa Sufriré aún más No pasa No pasa Latinoamérica Aquí está lo que faltaba En el silencio me abrazan En el silencio me abrazan En el silencio me abrazan Y es vida mía Y lo que llevas alma adentro Y es que tú sepas de mis sentimientos Yo soy sincero, te digo Y pongo avión a testigo Yo a ti te quiero, yo a ti te quiero Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Esto es una emergencia Esto es una emergencia No le busques tanta ciencia Vuelve conmigo Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa y no te veo Siento que me desespero Regresa pronto cariño Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos 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 Gracias por ver el video.